Hola, ¿cómo están? Soy Delia y en este video voy a preparar una salchicha huachana. Ahora en Lima hace bastante frío y se necesita comer cosas calientes, cosas que nos abriguen, que nos llenen. Entonces, esta salchicha huachana se puede comer con el pan o mi esposo la come con chifles y voy a preparar la salchicha huachana y ustedes la pueden servir con lo que ustedes gusten. Realmente es rica, tiene un sabor fuerte y también es contundente para los desayunos que necesitamos que nos nutran y también que nos llenen. Así que déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y gracias por ver nuestros videos. Y aquí estamos haciendo una salchicha huachana. Ya he puesto a restaurar la salchicha sin nada de aceite, solamente la he vaciado y ahí tiene su propio aceite. Ahora le voy a poner cebolla picadita, un cuadrito, si que se le fría juntamente con la salchicha. Hay medio kilo de salchicha y dos cebollas picadas en cuadritos. Esta es una comida bien práctica y rápida. y la puedes servir con pan, con yuca, con lo que quieras. Algunos lo ponen en sándwich con pan. Aquí solamente le voy a agregar un poco de pimientita con vino y orégano. Y también huevos claros, por supuesto. Bueno, yo lo hago así con huevito. Voy a esperar que se refrie la cebolla para aumentarle los huevos. No sé cómo preparan ustedes la salchicha huachana. Déjenme sus comentarios cómo la preparan. Vamos a ponerle pimienta. Ponerle orégano. Y vamos a ponerle comino. Y vamos a ponerle comino. Y vamos a ponerle comino. Y vamos a ponerle comino y ShewG. Y vamos a ponerle un poco el fuego. Y aLI. Y me daré con fuego para que salchicha suelte su grasa. Y con esa grasa de salchicha se puede hacer el cebolla. Y vamos a poner el huevo verde. No, 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 no. Aquí batimos los huevos, se debe poner 4 o 6 huevos según como guste. Vamos a bajar la yama ahora porque ya está bien. Aquí batiendo ya el huevo rapidito, le echamos allí. Vamos a bajar la yama. Huele delicioso. Huele delicioso. Huele delicioso. ¡Gracias! 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 Yo también a veces le pongo ají amarillo, pero... hoy no le he puesto ají amarillo porque... como está mi nieto él va a comer y para que no se vaya a picar a ustedes le pueden comer ají escabecha, ají amarillo y también queda delito aquí está la ají chahuachana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!